Lo entendemos. Elegir los guantes adecuados para tus empleados puede volverse bastante difícil. Intentar hallar el guante ideal ojeando entre un enorme catálogo se siente como buscar una aguja en un pajar. Buscar en internet no es menos abrumador. ¿Cómo sabes que estás eligiendo los guantes que protegerán más efectivamente a tus trabajadores de los distintos peligros en el área de trabajo? O tal vez ya tienes un par de guantes que te gustan, pero crees que pueden cambiarse por unos mejores. ¿Quién sabe? Podría haber algo mucho mejor para ti. Entonces, ¿cuál es la solución? Ir con los expertos. Superglob es una de las pocas empresas en Norteamérica que se especializa en la calidad de guantes y mangas. Nosotros orgullosamente proveemos de guantes y mangas a clientes alrededor de todo el mundo. Trabajadores de Honda, Toyota, Whole Foods e incluso la NASA usan nuestros guantes. Igual que ellos, puedes confiar en nosotros cuando decimos que tenemos la solución en la protección de vanos que estás buscando. Tenemos 105 años de conocimiento en guantes y experiencia para responder. A nuestros expertos en guantes les encantará ayudarte a encontrar tus guantes soñados. Ellos te aconsejarán claramente sobre cuáles de nuestros estilos son los más indicados para tu trabajo o industria. Y lo mejor de todo, ¿sabías que ofrecemos muestras gratis a las empresas con al menos 50 trabajadores que usen guantes? Sí, escuchaste bien. Lo único que tienes que hacer es una solicitud de muestra al estilo que le has puesto el opus. Y lo enviaremos directo hasta tu puerta, tan rápido como sea posible. Esto es lo que un cliente contento con nuestro servicio comentó sobre cómo es trabajar con nosotros. Hacer negocios con Superior Glove es extremadamente fácil. Todos son muy serviciales a la hora de hacer mis preguntas sobre el mejor guante a elegir para mis trabajadores. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Estás listo para revolucionar la seguridad de tu área de trabajo? Solicita una muestra ya y uno de nuestros amables socios de desarrollo empresarial pondrá a tu disposición un par de tus nuevos guantes favoritos. Gracias por ver el video.